Mucho trabajo por suerte, vino bien, mejor de lo esperado y bueno, esperando que hoy a la tarde también se trabaje acá en el negocio, por suerte bien. Renovando stock, porque cuando vinimos el otro día, este freezer que está aquí al lado, por ejemplo, estaba hasta arriba de todo. Sí, estamos siguiendo con el mismo, vamos vaciando el stock y vamos reponiendo más mercadería. Igual ya hoy, ya el último día que entraron los proveedores y mañana se abrirá todo el día y ya hasta la semana que viene, cerraremos las cortinas por estos días. ¿Qué eligió la gente? ¿Qué fue lo que más eligió? La gente, primero que nada, los precios, como no vio que el pescado había aumentado tanto, se siguió con la misma llevando, lo característico es la merluza y después mucho marisco, que le gusta a esta época el plato del año, vamos a decir para ello, la cazuela, la paella y esas cosas. Dijiste algo importante, mencionaste los cortes, los cortes, el tipo de pescado que más eligió la gente, ¿también tiene que ver por el precio? Sí, puede ser una de las cuestiones, pero también se llevó mucho salmón rosado, que está en la otra punta, vale 170 pesos el kilo, pero la gente siguió comprando lo que le gusta, se da un gusto por año, vamos a decir, en este tipo de negocios. Gracias. 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 Gracias.